Alicia está muy dolida con su marido Sergio tras encontrarlo en la cama con su compañera de trabajo Julieta. Su esposo, un prestigioso periodista, no sabe qué hacer para ganarse el perdón de su mujer y decide enviarle a casa un bonito ramo de flores con una dedicatoria especial en la que le pide perdón por su aventura con Lago. No dejemos que un momento de locura destruya toda una vida de felicidad, le indica en la nota que acompaña el centro floral. La madre de Alicia, Doña Eva, la intenta convencer para que vuelva con su esposo, pero ella no está dispuesta a darle una segunda oportunidad hasta que no averigüe cuál ha sido el verdadero engaño de Sergio. Para descubrir la verdad, Montiel visita a la amante de su marido. Julieta le confiesa que llevan juntos tres años y le enseña fotos en su móvil de sus escapadas amorosas por todo el mundo. Alicia se queda de piedra al verlas instantáneas. No puede creer que Sergio haya llevado una doble vida durante todo este tiempo. La madre de Gonzalo Seil llorando del camerino de Julieta y se encuentra con Sergio en los pasillos de la cadena televisiva donde ambos trabajan. Le reprocha que le haya sido infiel durante tanto tiempo y el presentador, muy enojado, le pide explicaciones a su amante por haber revelado a su mujer su idilio con ella. La joven se defiende, asegurando que fue Alicia quien vino a hablar con ella y que solo se limitó a contarle la verdad.